Ella escribe a la hoja Le gusta, le gusta la fucha Ella quiere la fucha Quiere por eso que la gusta Quiere malanga, yuca, tortilla Quiere cualquier cosa Ella gusta la vida Pero lo que quiere Ella quiere la fucha Le gusta, le gusta la fucha Ella quiere la fucha Quiere por eso que la gusta A las 5 de la mañana Anda coba le chusa Que muchacha mamboza Ella no te quiere Ella quiere la fucha Le gusta, le gusta la fucha Ella quiere la fucha Quiere por eso que la gusta Ella quiere la fucha Ella quiere la fucha Le gusta la fucha, le gusta la fucha Ella quiere la fucha Quiere por eso que la gusta Ella quiere la fucha Le gusta, le gusta la fucha Ella quiere la fucha Quiere por eso que la gusta La bucha La bucha La bucha La bucha La bucha La bucha